¿Sabes que el dinero de tu cuenta corriente puede estar financiando el genocidio de Israel en Gaza? Hasta 12 bancos españoles invierten más de 4.000 millones de euros en empresas vinculadas al genocidio mediante exportaciones de armas a Israel que están siendo usadas en Gaza. Esto es lo que se desprende de la última investigación del Centro de LAS, publicada bajo el título La Banca Armada y su corresponsabilidad en el genocidio de Gaza. El Banco Santander y el BBVA se llevan la palma financiando en los últimos años con 4.000 millones a empresas de armas que han exportado a Israel. Entre préstamos, líneas de créditos o participaciones directamente mediante la adquisición de acciones, la entidad presidida por Ana Patricia Botín invierte 2.442 millones en empresas de armas que acaban siendo utilizadas en Gaza, como muestran diferentes informes de las Naciones Unidas. El BBVA tiene inversiones y préstamos por valor de 1.558 millones con empresas que exportan armas a Israel y que están siendo usadas en el genocidio. Por ejemplo, los dos bancos financian a Boeing y General Dynamics, responsables de producir distintos tipos de bombas guiadas GBU que Israel lanza a diario en Gaza asesinando civiles. Las dos entidades también son accionistas de Coskot Corp, fabricante de los vehículos blindados Etan-APC que también están siendo utilizados en la masacre. Y también entraron justo en 2023 en el accionariado de la alemana Reign-Menthal. Fabricante del cañón RH-120 que ha sido usado contra la población palestina e infraestructuras civiles críticas en Gaza. O sea que si no quieres que tu dinero forme parte del genocidio, exige a tu banco que deje de invertir en empresas armamentísticas. O cámbiate de banco, por ejemplo, a la banca de Ticap.